Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar sobre Oh Nanon, sobre un rumor que muchas personas han estado mencionando en las redes sociales, ya que al parecer Oh Nanon podrían regresar con un nuevo viel para el año que viene, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Bueno como todos sabemos Oh Nanon es una de las parejas las cuales muchos queremos y amamos y nos robaron el corazón con su serie Backbuddy, un bien el cual fue un éxito total, vimos la tremenda química de los protagonistas. Bueno, ¿cómo nació este rumor? Básicamente el director publicó estas imágenes, uno con Nanon y otro con Oh, mencionando que estaba hablando de trabajo con los chicos, así que bueno, ¿será que se nos viene un nuevo proyecto? Además primero visitó a Nanon y después fue al hospital, fue a visitar, fue al hospital a visitar. Así que desde aquí ya nacieron los rumores de que tal vez los chicos trabajen un nuevo proyecto o puede ser que tenga un nuevo viel. Díganme ustedes qué opinan con respecto a esto, además también muchas personas mencionaban lo que Piaof había publicado en enero de este año, él publicó esto, el día de hoy es la presentación de mi nuevo proyecto, no tengo idea hasta dónde llegará. Esto fue lo que publicó Piaof en sus redes sociales, pero aquí lo curioso y lo que llama más la atención de esta publicación es de que Nanon le comentó, comentó esta publicación que el director había hecho en enero, diciendo esto, Nanon dijo esperando y otro de otro director comentó también esta publicación diciendo que realmente pues Nanon quería estar en cada proyecto de Piaof, como sabemos el director le tiene mucho cariño a un Nanon, los quiere como si fueran sus hijos y les tiene bastante aprecio, entonces por ese motivo muchos muchos fans mencionan de que tal vez el director ya haya hablado con los chicos y esté trabajando en un nuevo proyecto para que ellos sean los protagonistas, así que bueno amigos aquí los fans súper emocionados imagínense será que si se nos viene un nuevo viel de los chicos para el año que viene y espero que si amigos crucen deditos prendan velitas, además recordemos una entrevista que le hicieron a Nanon en donde ahí este un evidente habló de que los chicos si tendrían un nuevo proyecto juntos, así que bueno cruzando editos prendan velitas digan ustedes qué opinan y se desean ver a Nanon en un nuevo viel, además les comento que el director compartió esas fotos en sus redes sociales, los detrás de escena de McBuddy mencionando de hecho de menos y ya esto ha hecho que los rumores tomen más fuerza, tal vez el director nos está dando una señal de que los chicos si van a trabajar juntos nuevamente, espero que sí, así que crucen deditos, todos los fans de onanon súper emocionados, terminamos por favor si gustó el video dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el video bye bye